Malo, malo, dicen que soy malo, perdóname mi Dios y en la vida anterior yo fui malo Es que la vida me ha agarrado, putazo tras putazo, pero aún no lo ha logrado Yo me paro, todavía no me ha enoquiado Es que la vida me ha agarrado, putazo tras putazo, y no sé Si en la vida anterior yo hice algo malo, perdóname mi Dios y en la vida anterior yo fui malo A la vida no le saco, ni se me arruda cuando la huesuda Me tira el gancho, que ella me ponga el saco, y mi familia empece a velar el muchacho Apá, desde el cielo que me miras, te la libraste Yo lo siento por mi madre, aún ella lo mira Cuanto le batallo por ser algo bueno en esta vida He topado y a veces pienso, que no hay otra salida No lo niego, a veces pienso, que la muerte es la única salida Padre nuestro, que estás en los cielos, perdóname Por el intento, al quinto mandamiento, me matarás Pero que tal si en el intento soy yo y nadie más Quizás estoy bien o estoy mal Pero la flora neta, un tiro en la maceta El dolor ya no está Un chinga de pastillas, aquí sentado en mi silla Un sueño eterno, un silencio Las voces en mi seso ya no están Con una botella de licor en mi cuarto Nomás estoy yo y la oscuridad Un clavado adentro, sin saber nadar Auxilio yo grito al viento Pero no más a lo lejos, escuché a mi eco Si pudiera regresar el tiempo No me aventaría a lo pendejo Porque desde los quince Tengo que me estoy llogando adentro Tengo que desde los quince Tengo que me estoy llogando Tres pastillas, licor y el tapón Es que me dicen que tome las almas Es que por eso me funciona El enemigo que se muere Dios, perdóname Dios, perdóname Esto no es un quejo Pero esta vida me ha castigado Perdóname si en mi vida anterior Yo fui un hombre malo Yo sé que yo cargo la muerte Y por eso quizás así está mi suerte Pero lo que he mirado en esta vida Es que la muerte es la única salida Es que la muerte es la única promesa Es que la única promesa es la muerte Es que la muerte es la única promesa Es que la muerte es la única promesa Gracias por ver el video.